pues amigos esto es una de estas personas que con un corazón inmenso y un talento increíble y la cuenta desde cuando estamos en teatro haciendo cosas por ahí pues fíjate nene así así de chiquita porque mi mamá desde pequeñita pues siempre estaba pendiente primero aprendí a bailar a los cinco años flamenco y valet y yo vivía en mayagüe pero realmente yo soy a guadillana de ella mayagüe a los dos añitos año y medio por ahí y de ahí entonces pase a mi papá y mi mamá verdad que yo pues buscaban la forma de siempre tenemos esas cosas que ellos decían que yo era como un albarillo como un albaricoque y entonces pues de ahí continuó en la escuela siempre estaba bailando flamenco siempre estaba en el grupo de teatro siempre estaba todo eso actualmente pues pertenezco a la tuna mayagüezana pero antes de brincar entonces donde escuela superior la pasanta aquí en mayagüez en mayagüez en elemental y en escuela superior cantaba en coros cantaba en coros y de ahí entonces pues pase a la universidad porque la universidad estudié en la interamericana de san germán allí estudié trabajo social con con concentración con concentración y porque te fuiste por qué te fuiste por la línea de trabajo social si ella tenía una pasión por el arte y hasta en ese momento como que no lo pensé no lo pensé porque y a lo mejor papá dios puso eso en ese camino porque en realidad mi hijo mayor tiene el problema de que te decía celebrar con problemas ortopédicos aparte de ellos al inteligente a mí y porque se redujo alto honor de facturación médica de instituto de banca y eso es bueno eso son logros todo lo que se toque con buena fe y se consigue algo son logros esto es una pregunta porque esto es ingeniería estoy ingeniería fíjate lo mismo que usted de este mire en mayagüez fui a visitar a un ingeniero entonces me gustó lo que hacía y termine encaminado adiós no todo el que toca instrumentos puede ser músico así que nada todo depende de la pasión y de lo que realmente necesita para tener esa capacidad entonces cuando salió a la universidad cuánto tardó otra vez o estaba ya envuelta en el teatro y estando cuando estaba en escuela superior pues ahí ya cantaba en coro de la escuela después cuando me enredé de la universidad como quiera seguir estudiando y me hice enfermera me hice técnico de emergencias médicas estudié mecánica automotriz porque dijo a los chavitos tan malo mientras a veces incursionado en el teatro empecé en teatro ya cuando en el 92 cuando pase a ser señora televisión que se dio en el braulio castillo y en la academia fonte que la señora televisión para aquellos de los otros la señora televisión era de talentos y yo cantando gracias a dios pues hubo un ganador pero me sentí bien porque llegué por lo menos a hacer primera final y entonces quedé casi casi primera dama así que de ahí pues este continué entonces ahí cogí teatro con alejandro primero estuve viajando casi seis meses todos los sábados para luego oyendo baile cogiendo inclusive hasta terapias para uno aprender a lidiar verdad este y perder los nervios lo que era ya la tarima cuando fuera y entonces ahí empezó la educación como teatro ya formal ahí va más o menos cogiendo esos talleres de lo que era señora televisión y tu primera obra de teatro cuando fue pues mira mi primera obra de teatro en sí lo que yo hice empezando rapidito fue payaso payaso y entonces me llamaba este titi corazón y entonces tenía mis hijitos conmigo tenía mi nena se llamaba estrellita y mi nene pequeño se llamaba pitrín se llamaba pitrín y mi hijo mayor era el encargado de poner la música y entonces yo hacía figuritas en bomba pintaban los nenes hacía trucos de magia y cantaba inclusive los huevos también incluía a los papás porque eso es muy importante que ellos también jugaran con sus hijos y a lo mejor se llevaban eso para su casa verdad y lo practicaban luego de su casa eso es bien importante y entonces empezamos como invasos teatro y hasta hacer teatro serio sí hice teatro serio hice también lo último así mi bebé más reciente se llama homenaje a celia cruz a su y se lo hice en el teatro yahweh ahí habían actores habían cuerpos de baile había un conjunto de música y era la trayectoria de celia desde joven que la contaban tres cubanos que compartieron de pequeño con ella y se encontraron entonces en miami y según ellos hablaban eran entonces que salía celia en la imaginación pero cantaba con su cuerpo de baile con todo lo demás y cuál es esa historia que tú recuerdas donde tú dices que te sientas a tomar tu tacita de café con alguien y como que siempre da cuenta ese momento mágico como profesional en el teatro que siempre te acuerdas siempre llevas contigo ay dios mío la gente me puedo sentimental porque mi público es especial todos son buenos todas las personas que están a mi alrededor son personas que en realidad han puesto su granito de arena este y es bueno conversar de todo lo que has hecho en tu vida es bueno hablar de todas las cosas que realmente tú piensas que no están bien hechas o que no tienen importancia sin embargo cuando conversas con alguien te dicen wow tú has hecho todo eso no necesitamos como yo te diría estar constantemente diciéndolo pero también es bueno cuando se conversa porque al conversar se intercambian ideas se intercambia amistad se intercambian hasta futuros proyectos así que realmente siempre vale la pena conversar y como dijiste con una tacita de café con una tacita de café la mano exactamente así que cuando te voy a invitar donde es que estás después de aquí nos vamos vamos con tu esposa como que se llama Zuleika Zuleika café entonces nuestros amigos donde te pueden conseguir pues me pueden conseguir aparte de que actualmente estoy con las mujeres bellas de la mujer opina de aquí de WKJB mira mis compañeritas hermosas y de ahí entonces también esto es todos los jueves de 3 a 4 aparte de que yo estuve aquí en el 80 por 5 años con el programa con otra compañía Melodía de la Hiela así que yo soy viejita aquí también y actualmente estoy también en Wora TV Noticias todos los jueves ya a las 11 10 y 50 por ahí lo que se llama Somos Boricua para que entonces todos los puertorriqueños por lo menos los mayagüesanos porque yo incluyo actividades área verde la isla y fuera de Puerto Rico cosa de que todo el mundo se entere donde vamos y brincamos para allá para donde podemos coger y ya eso es todos los jueves también aparte de eso pues tengo este stand-up comedy de ir de la hermosa manera que como te explique ya eso es el día el sábado 7 de abril 8 de la noche en Tertulia con un donativo de 10 dólares para adultos no se les ocurra llevar niños y lo otro es que hay otros planes y otras cositas por ahí cuajándose que más tarde entonces los tendremos informados de lo que huyere por ahí que también se va a hacer con mucha gente linda y en conjunto con todos los demás gracias a Isla amigos como pueden ver hay gente con corazón buena aquí en Puerto Rico así que apóyalo aquí compra local y apoya el teatro local eso es